La primera imagen en la grada es una muñeca hinchable con la camiseta de mesa. Brasil piensa en una final contra Argentina. Todos cantan con pasión al himno y empieza la agonía. Primer gol. Dos. Tres. Saltan lágrimas. Los ánimos se caldean. Cuatro. Inconsolable. La torcida no quiere ya ni ver el partido. Un alemán infiltrado se discuta. Y llega el quinto. Y la gente se marcha. Todo parece un mal sueño. La torcida pitando a Brasil. Insultando a Fred. Llega el sexto. Los alemanes consuelan a los brasileños. Y entre los brasileños discuten. Polés para Alemania. Ya no todos ven el séptimo. Pero los que quedan despiden a Brasil con una histórica pitada. No había terminado el partido y mira a la gente. Todavía seguían jugando. Hubo que abrir las puertas mucho. En el estadio las imágenes que no se nos van a borrar nunca son estas. Por ejemplo, este niño llorando. La mujer a la que antes veíamos. También llorando entre el segundo y el tercer gol. Se mezclaban las lágrimas con la incredulidad. Estas eran las cargas de los brasileños ayer en Belo Horizonte. En la primera parte, el protagonista fue el llanto. En la segunda parte, cuando ya asumieron lo que estaba pasando y lo que estaba sucediendo, hubo incluso mofas del público que estaba en Mineirao, en Belo Horizonte, viendo a la selección. Hubo olés, olés contra Brasil.